¡Aquí estamos todos a cantarte tu canción! ¡Estamos apiñados como balas de cañón! ¡Y es que no hay quien pueda con esta afición! ¡Aquí el último que hubiera siempre se me cambió! ¡Emi! 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 Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar ¡Emi! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero En el blanco, sus colores, blanco y verde el sendero Luce la mañana, en la noche que yo quiebro ¡Emi! 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 ¡Emi!